Y Aldo Julián Henao, el nuevo rey nacional de la trova, también tiene su canal de YouTube dedicado precisamente a difundir esta hermosa tradición antioqueña. Estoy aquí en vivo y en directo en la final del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín. Pueden ver de fondo a los dos finalistas, ya está por aquí Gallinazo, Pichingo, Cocolizo. Aldo tiene 41 años de edad y desde los 12 practica la trova. Desde que inició el Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín participa en él y en varias ocasiones ha estado en el podio como virrey. Esta es la segunda vez que es rey nacional de la trova, pues ya lo había sido en 2012. Y hace un año estoy en una aventura de youtuber, haciendo material de trova para las redes sociales. Entonces tengo un canal que se llama Cultura Trova, pues en diferentes plataformas en donde subo tandas de trova, pues viejas, nuevas, entrevisto a trovadores, hago un programa en el que la gente participa a trova. Entonces es como en este momento mi ocupación principal. El Rey Nacional de la Trova 2020, además de tener ese título, es un reconocido escritor de guiones para televisión y radio. Aldo asegura que la práctica de la trova le ha dejado mucha creatividad y le ha abierto puertas en otros oficios. Y es muy gratificante cuando uno en un escenario se encuentra con la inspiración. Es un momento mágico para un trovador cuando encuentra una idea buena. Yo afortunadamente en la final tuve unas trovas que eran esos momentos que uno dice ¡Wow! ¿Esto de dónde viene? O sea, esto es mágico. Sin embargo, la trova es y seguirá siendo su mayor pasión. Aunque dejó de practicarla luego de ser rey por primera vez, regresó con todo al festival y decidió abrir un canal de YouTube para difundir esta tradición paisa. Un hombre con un gran corazón que tuvo que celebrar su triunfo a solas y lejos de su familia. Él recibió esta victoria con toda la humildad y, como no, con una trova para nuestro canal. Gracias Telemedellín, porque con todo el amor llevaron a los hogares lo mejor de este folclor.